¿Cómo le va esta noche de martes? Diecisiete de enero, hay mucha información para compartir con usted en hora y media, nos vemos de nueve a diez treinta, pero antes, ya sabe, a través de este medio le comparto un breve resumen. Vamos a platicar acerca del asesinato de dos hombres en la colonia, eh, profesor Jorge Murat Macluf, aquí en la capital de Puebla, en medio de una balacera, ya le voy a contar cuál fue la situación. Y nos vamos a la colonia Insurgentes, Atlixco, porque la gente, los habitantes de este punto, están ya preocupados, aseguran que la delincuencia se ha desbordado en los últimos meses, en las últimas semanas, y dicen que en los últimos días ha habido por lo menos dos robos, así es que piden a las autoridades, mayor seguridad. Y bueno, de regreso a Puebla, le voy a platicar acerca de una bodega que por su operación genera ruido veinticuatro horas, olores, pues, que la verdad no son nada agradables, de acuerdo a lo que dicen los vecinos, entre otras cosas, roedores, por ejemplo, la presencia de roedores, y bueno, esto es en la colonia San Antonio Abad, que y lo que piden es que las autoridades vayan a regular el funcionamiento de este establecimiento. Tenemos deportes, el entretenimiento como siempre, y el gusto de saludarle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!